En el marco de la campaña Construimos Convivencia y Seguridad, la Policía del Municipio realizará acompañamiento permanente a la comunidad durante la Semana Mayor. Como lo establece nuestro lema para Semana Santa, Construimos Convivencia y Seguridad. La idea es no sólo llegar al tema de las iglesias, que en ese momento estamos con unos servicios fijos, acompañando cada uno de los eventos que se realizan en esta época tan importante, también vamos a llegar a centros comerciales con la actividad preventiva, no sólo de la parte de Prezi, que es el área, sino también de Gaula, con unas campañas que venimos desarrollando acá en el municipio de Tuluá. Fuera de eso vamos a llegar a sitios turísticos, balnearios, con dar consignas, instrucciones, referente a estos temas de Semana Santa que muchas veces también se vuelven vulnerables para temas de seguridad y convivencia. La idea es fortalecer, la idea es que tengamos la Semana Santa más tranquila en los últimos años y le estamos apuntando a eso con el trabajo fortalecido que tenemos en ese momento en Tuluá. Si bien la Policía se encuentra velando por la seguridad y la tranquilidad en cada una de las iglesias y parroquias con que cuenta el municipio, el Mayor Julio Fernando Mora, comandante de la Estación de Policía, afirma que algunas de ellas tienen mayor prioridad que otras. Tenemos priorizadas en ese momento 25 iglesias acá en el municipio de Tuluá, en cada iglesia hay servicio fijo, las que son capillas u otras clases de pronto que no tienen la misma continuidad de las actividades religiosas, van a estar con el monitoreo, pasando revista, hablando con los diferentes párrocos y haciendo ese acompañamiento tan importante también para los feligreses en esta Semana Santa. Por otro lado, la Policía extiende recomendaciones especiales a la comunidad en esta temporada de Semana Santa. Las recomendaciones humildes que hace la Policía Nacional es estar muy atento a sus objetos personales, el tema de los vehículos en parqueaderos autorizados como tal, vamos a tener unos servicios también sobre los ejes viales acá del municipio que también nos va a ayudar a contener el tema de hurtos a personas, igualmente vamos a fortalecer el tema de los cuadrantes en los sectores residenciales que muchas veces se ven afectados también por el tema de la salida de las personas a disfrutar de esta Semana Santa. El servicio que ofrece la Policía en esta temporada es un acompañamiento para ayudar a la vigilancia y control de la sana convivencia y la seguridad en el municipio.